Somos conscientes del bajo nivel que hemos tenido en algunos partidos. Eso va básicamente en los bajos niveles individuales. Ahí creo que es donde se hace hincapié y donde realmente hace que el equipo no se vea de buena forma. Que si bien se hacen buenas semanas, se plantean bien los partidos, nos cuesta un poco en ese sentido. Y creo que esa es la deuda que tenemos con nosotros mismos como equipo. Hay que fortalecernos ahí en esos aspectos. Y yo creo que a partir de ahí el equipo va a empezar a soltarse un poco más. Ya el otro día llegó una victoria, arco en cero, que hacía rato que no lo teníamos, más allá del rival. Y bueno, eso es el comienzo del cambio que todos esperamos. Nosotros como jugadores, cuerpo técnico, dirigencia, hinchas. Todos esperamos que esto vaya mejorando. Y el domingo es una linda chance para demostrar dentro del campo realmente todo lo que trabajamos y todo lo que decimos. Realmente esperamos que la gente que venga acá al estadio, que decida entrar, nos aliente y apoya al equipo para que las cosas vayan bien. Hoy en día nosotros necesitamos ese apoyo más que nunca. No estamos en la situación que queremos, en la posición que queremos. Queda muchísimo campeonato por delante. Y creo que el llamado nuestro es conocer lo más positivo posible porque queda mucho camino. Y realmente el equipo lo necesita. Así que bienvenida la gente que nos quiera venir a apoyar el fin de semana.